La semana pasada, ese partido del Aravaca ha servido un poco para coger confianza, después de cómo fue el partido, con el rival que fue el Aravaca, que había que jugarle, pero un rival más débil que el de la Internacional, ¿cómo le ha venido ese partido al equipo? Esperemos sobre todo el nivel emocional, el nivel de ánimo, que nos sirve para algo, para olvidarnos de dos semanas bastante complicadas y tirar para adelante. Si no ha servido para algo, pues esperemos que sí, el nivel de juego, el nivel de todo, tener un poco más de confianza e ir a Canarias e intentar sacar algo. Mister, hacías la semana pasada alusión y especial hincapié en que había que recuperar la confianza de los jugadores en sí mismos. ¿Se ha trabajado eso y cómo ves a los jugadores de moral? Yo creo que el nivel de moral, cada día que avanza la semana, un poco mejor, pero evidentemente en Andes se esperaba la derrota en casa que hemos tenido otro día, sobre todo lo que hemos jugado en casa y lo que hemos perdido. Eso no resta de mérito de Navarca Reno, que nos ganó, creo yo, bien después del primer gol. Pero a nivel de ánimo, pues tenemos que tener confianza, como he dicho antes a tu compañero, pues intentar coger otra vez de nuevo, tener confianza, trabajando, hablando, trabajando el tema. Yo creo que el otro día, independientemente del rival, que sí es cierto que era más débil que Inter, pero creo que hemos hecho cosas bien y esperemos seguir en la misma línea, seguramente contra un rival que vamos a tener el domingo, que netamente más difícil que ahora baja y con muchísimo más calidad. Mister, ¿cómo trabajáis todo esto? ¿Cómo intentáis recuperar un equipo que las primeras de cambio se ha visto con estas dos derrotas complicadas para ellos? ¿Cómo trabajáis para recuperarles anímicamente? Yo creo que en el nivel de estamos lo mejor sería y será y es olvidarnos rápidamente de las cosas malas y mirar adelante. Hablando, yo creo que la cabeza se puede solo recuperar hablando, que crean en sí mismo y poco más. Luego el tema táctico físico, pues trabaja como cualquier otra semana. Si es cierto, no es con el mismo ánimo cuando ganas, no es el mismo ánimo, evidentemente, pero la altura que estamos de temporada, yo creo que olvidarnos rápido y hacer cosas, empezar de cero. Lleva el mensajero, Mister, quizás sea uno de los partidos más complicados para cambiar esa dinámica en Liga, ¿no? Muy complicado. Pero no por el tema de mensajero, Canarias, campo, es que es un equipo muy bien, muy bueno. Por lo menos lo que he jugado hasta ahora y lo que he visto yo, es decir, complicado, equipo complicado, salga que juega, muchos jugadores tácticamente, técnicamente bastante completos. Y luego nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ellos no desarrollen esto y nosotros hacer nuestro juego e intentar hacer daño. Con la idea que, pues, arreglar estas dos derrotas, sobre todo derrota en casa de otro día, arreglarla con otra contra la victoria, con la victoria. Complequidísimo. Va a ser complicado, pero hay que competir a 120 por hora para intentar sacar y luego la calidad que se supone que tenemos, pues, que salga adelante. Yo creo que una de las cuestiones que todo el mundo estamos viendo, dentro, ya lo dijiste otro día, que es el aspecto defensivo, y lo tenía contra el Marcan y el Marcanero, el primer gol vuelve otra vez a llegar de un error de ofensivo, el segundo de otro, un juego de balón parado. ¿Has vuelto a hacer mucho hincapié en esto? No. Sinceramente no. Estas cuatro jornadas he hecho hincapié, entrenamiento casi enteros de... de faltas de... saque de faltas de córner, de tal, y lo que dices tú, día de Sanse, otra vez el domingo pasado. Y esta semana, pues, decidí casi no hacer nada. Acabamos de ahora tener entrenamiento y hemos tirado dos córners, falta lateral ninguna. Igual, lo mismo del tema de cabeza, como se entra hablando, le dices dos pinceladas, pero no hemos trabajado casi nada. La estrategia es tres segundos de concentración, y ahí lo mismo, funciona en la cabeza. Pero es el gran hábito que tiene el equipo, con el de los diez goles, por lo menos, que recordemos, cinco o seis han venido de balones de ojalá, ya dado un parado. Sí. Y a mí me llaman defensivo. Es decir, contradictorio totalmente, pero bueno, eso es ponerse ya. No podemos dar tanta ventaja. Ya fuimos a Sanse, en mito 15-2-0 íbamos, penalti, falta y córner. El otro día fallo durante el juego, que puede ocurrir, pero luego estás ahí para remontar, uno gol, dos cero, complicado a cualquier rival, remontar. Pero estamos trabajando en ello, tenemos medios y hablamos y, bueno, el equipo, si quiere estar arriba de estas cosas, tiene que resolver, con ponerse ahí y resolver estos problemas. Toca a Mensajero, toca a Castilla también, la semana siguiente, Fester. Quizás sea pronto, pero podemos ir hablando ya de finales para el equipo. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, lo digo de cara a sus aspiraciones también. No, hombre, no. Estamos a cuarta jornada. Tú solo date cuenta si después de eso ganas... ¿Cuánto? ¿16 partidos? ¿En 30 jornadas? ¿16 por 3 cuántos son? ¿50? No, un temprano. Año pasado, el primeros ocho jornadas o diez jornadas, Racing de Santander tiene cuatro puntos. Y al final, cada primero. Fíjate si hay tiempo. No sé cuántas jornadas, no me habrá de memoria, pero muchas jornadas, o 24 puntos, cuatro puntos o algo así. Fíjate lo que te voy a decir. Igual nosotros en cuatro partidos, el juego como juego, yo creo que, excepto el otro día después de gol contra el navarcanero, que por 60 minutos casi no hemos hecho nada, pero el resto de partidos, yo creo que no hemos hecho mal, sinceramente. A nosotros, a mí personalmente, el tema de derrotas, da igual jugando bien o mal, me duele. Pero yo creo que el equipo, y el 5-1 contra el Sánchez se veía cosas. Entonces, aquí en este equipo hay muchos jugadores que falta ritmo de juego de años anteriores, y hasta que no entremos en el ritmo de juego, que no es excusa ninguna, vamos, de ninguna manera. Cuando yo creo que nos falta victoria para decir, ahí estamos, para que ellos crean como creemos nosotros que estamos dentro del cuerpo técnico de eso. La losa es, le he dicho semana pasada, y le digo ahora también, que se crea el ambiente que ya tenemos que estar en minuto uno en el playoff, y somos una brada. Entonces, pues eso es. Pero vienen jugadores de segunda división donde tú puedes exigir el tema ese, ¿me entiendes? Entonces, este desfase, en desfase, pues hasta que ese equilibre está muy bien, hasta que los jugadores de segunda división, hostia, y digan, estoy en segunda B, y que el club, como club, estamos, fue la brada de siempre. Entonces, cuando nivelemos esto y luchamos cada partido por igual, y cuando, independientemente contra quién jugamos, y que no tengamos la necesidad de jugar bien y de ganar, irá bien. Un poco hincapié, ya por lo menos por la mía, lo que decías por el otro día, de lo del Pico y Pala, Pico y Pala. Voy un poco a lo que acaba de decir ahora mismo, a cambiar el chip. Es que parece que incluso los jugadores han instalado la ansiedad por, es que estamos en segunda. Claro, no, pero es que... ¿Lo notas también, lo percibes también en la plantilla? ¿Lo estás percibiendo eso? Percibo cuando entras en mi estuario después de partido. Después de derrotas. Pero yo creo que después de cada derrota tiene que ser vestuario o así. Pero yo creo que debemos de tener... Hay que hacer... Muchas cosas que no hacemos, sobre todo defensivamente. Porque las ganas que ponemos, yo creo que el otro día, ganas que hemos tenido, después de... De tantas ganas que hemos tenido después de 0-1, yo creo que nos precipitamos tanto, que al final salió tan mal, tan mal, tan mal. Pues esas son las ganas. Y cada uno quiere resolver el problema y cada uno va a... No quiero decir eso, pero de las ganas parece eso. De las ganas que tenemos de jugar con Manchester United y Barcelona y de ganar todos los partidos. Porque yo creo que el ambiente es así. Que los ambientes... Tenemos un equipo equipazo y claro, como tenemos un equipazo tenemos que ganar todo. No. No. Hay que ganar. Y cuando se ganen los partidos por feo, por mal o por regular, pues todo viene... Pero tenemos que primero ganar partidos. Corriendo y peleando más que el contrario. Pues se supone que calidad tenemos. ¡Gracias!